Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Invermania. Hemos tenido una semana impresionante. Bitcoin ya llegó a esa meta que dijimos de los 50 mil dólares y está en terreno desconocido. Está llegando a su punto más alto históricamente en los 56 mil dólares. Binance también está en su punto más alto en los 338 dólares. Y Ethereum se está acercando a los 2 mil dólares, llegando a esa meta que dijimos para marzo de los 2 mil 500 dólares. Binance en términos de capitalización del mercado, pues ya ha superado pesos pesados como Bitcoin Cash, Chainlink, Litecoin, Ripple, Cardano, Polkadot y Tether. Y está ubicado en el tercer lugar. Así que la pregunta que tengo para todos ustedes y que quiero desarrollar en este video es si este hype, si esta gasolina le va a alcanzar para superar al segundo de este ranking que es Ethereum. No solamente verlo en términos de precios, sino verlo en Binance como la red que tiene y si permite obviamente atraer a muchos usuarios capital y aplicaciones descentralizadas que le permitan dar ese salto. Yo sé que hay muchas preguntas que tenemos todos precisamente por lo que ha pasado con Binance esta semana. Así que va a ser muy útil toda esta información y análisis. No se despeguen. Comencemos. Recuerden que seguimos con esta oferta exclusiva durante todo el mes de febrero para los miembros de Invemania que quieran hacer trading en OKEX. A través de diferentes combinaciones de trading pueden ganarse hasta un bono de 200 dólares para ser utilizado en la plataforma. Adicionalmente OKEX hizo un lanzamiento impresionante. En estos momentos está haciendo una alianza con Unstoppable Domains que es básicamente digamos un dominio de blockchain donde tú puedes crear billeteras personalizadas y de esta manera pues digamos te quitas esas direcciones que son con letras, combinaciones con números. Entonces básicamente tú le pones el nombre que quieras y de esta manera puedes adjuntar ahí diferentes direcciones dependiendo de las criptomonedas que tengas. Ese tipo digamos de billeteras de Unstoppable Domains ahora las puedes también conectar con OKEX y de esta manera pues ser mucho más fácil la experiencia con esta plataforma. En la descripción de este video para los interesados que quieran crear una cuenta y acceder al bono de 200 dólares van a encontrar el enlace referido donde precisamente pueden acceder a esta promoción. Muy bien, en términos de capitalización del mercado la verdad es que la gráfica lo dice todo. Vemos un movimiento parabólico incluso si excluimos el Bitcoin pues también la capitalización está creciendo exponencialmente. El Bitcoin pues obviamente ha estado superando cada vez más niveles récord si está en estos momentos ubicado como lo comentaba en los 56 mil dólares. Yo la verdad no soy pero ya es un estilo propio de entrar digamos en techos tan altos sobre todo en movimientos tan parabólicos. Yo prefiero con paciencia esperar que tenga correcciones para de esta manera entrar. Por eso ahora como el movimiento está tan parabólico pues no vale ni siquiera la pena ver una gema por ejemplo de 200 días como ve pues obviamente sería una caída impresionante. Está tan parabólico que la estaría viendo por ejemplo en términos de 30 minutos. Entonces estaría esperando que en algún punto ya de seguir creciendo lo que fuera pues tuviera una corrección que más o menos me llegara a digamos a cruzarse con esta gema. De 200 y ahí más o menos estaría buscando un punto de entrada la verdad es que en estos momentos pues sería un poco arriesgado repito es mi estilo y no me gusta como entrar en techos porque no sé qué pueda pasar si va a seguir creciendo o sencillamente va a caer. Entonces por lo menos al tener un poco más de certeza estaría esperando por acá para decir bueno en promedio estoy comprando más barato. Ethereum digamos que está también obviamente en ese terreno ascendente que les comentaba una vez superado los 1400 dólares y pues está creciendo la verdad es que está en su nivel récord. Lo que pasa es que Binance pues está superando todo nivel de expectativa y más allá digamos de verlo en términos del precio que está en los 337 dólares. En estos momentos una gráfica que muestra en realidad el hype que está teniendo la criptomoneda Binance es precisamente si lo comparamos con Ethereum en velas de una semana como ves pues o sea todo está prácticamente creciendo exponencialmente. Pero lo importante de esto es que bueno estas tres semanas ha crecido obviamente superando ya el nivel récord que tenía con Ethereum y eso creo que es lo más importante es decir está creciendo mucho más rápido en términos proporcionales que Ethereum. Antes de seguir analizando lo que está pasando en estos momentos con Binance me gustaría hacer la siguiente distinción sobre todo para las personas que son nuevas en nuestra comunidad de Invermanía y es que Binance no es solamente la plataforma de intercambio que conocemos la mayoría sino también tiene otras líneas de negocio por ejemplo tiene lo que es Binance Labs que es por ejemplo una incubadora de negocios basados en blockchain. Entonces básicamente ellos ahí financian y ayudan a desarrollar proyectos basados en blockchain y también es una red muy similar a la que es Ethereum entonces básicamente es una red que se llama Binance Smart Chain en donde a través de contratos inteligentes también como sucede con Ethereum se pueden crear contratos inteligentes se pueden asentar dApps y de esta manera pues atraer usuarios haciendo obviamente que se dinamice. Binance Smart Chain en realidad es muy similar a Ethereum de hecho es tan similar que pues muchas de las estructuras son prácticamente iguales y el lenguaje Solidity que se utiliza para crear los contratos inteligentes es el mismo yo creo que eso ha sido clave de hecho para el desarrollo de esta red porque pues no se pusieron a inventar la rueda tienen prácticamente todo sencillamente están mejorando lo que Ethereum no tiene y es que una de las cosas que ha estado mejorando es que digamos no tiene tantos números de validadores como tiene Ethereum y esto hace pues que sea digamos no hay tantos actores involucrados y por tanto permite que sea mucho más rápido la validación obviamente de las transacciones entre cadenas de bloque y esto hace pues que se disminuyen los costos de transacción es decir no hay tantos actores involucrados es mucho más rápido y con la centralidad que tiene pues todo el aparataje de Binance permite que ciertos procesos sean más eficientes y por tanto disminuyen los costos entonces cuando nos hemos estado quejando por esas altas tarifas de Ethereum pues viene Binance es su red con tarifas prácticamente cercanas a ceros como yo sé que muchos lo han experimentado entonces obviamente en términos de costos pues es mucho más eficiente y esto también está permitiendo que haya un nivel de atracción al punto que por ejemplo como ves en esta gráfica desde enero ha tenido un crecimiento exponencial en términos de volumen de transacción esta red de Binance y también algo que le ha favorecido enormemente es que dos proyectos digamos dos DApps asentadas en su red están creciendo exponencialmente es el caso de Venus Venus para los que no lo conocen es una plataforma donde tú puedes ganar interés por tener tus monedas estables depositadas ahí o puedes hacer préstamos o puedes acceder a este tipo de préstamos es básicamente como algo como funciona BlockFi o Celsius pero en este caso pues sería en un mercado más descentralizado como como ves acá ahora otra killer app o digamos de estas aplicaciones descentralizadas que ha estado creciendo enormemente es PancakeSwap que es básicamente digamos como la versión de Binance de Uniswap que aquí pues yo la he hablado ampliamente y la verdad es que está teniendo un crecimiento impresionante hemos visto como por ejemplo como ves acá está en estos momentos ubicada en el puesto séptimo en términos de capitalización del mercado y ves como por ejemplo acá en términos de usuarios pues ha crecido un 51% es decir 106 mil usuarios en estos momentos pues están digamos si lo ponemos acá en un mes pues ves obviamente que la gráfica está mucho más grande ¿qué es PancakeSwap? pues es como les digo como un Uniswap es básicamente una plataforma descentralizada donde tú puedes digamos hacer swaps ¿no? puedes hacer digamos intercambios con contratos inteligentes de diferentes pares y de esta manera pues crear mercados el problema con Uniswap en estos momentos es precisamente que por estar asentado en la red de Ethereum pues hacer un swap en Uniswap te puede costar 40 dólares entonces si tú eres un trader que está constantemente haciendo intercambios swaps y haciendo trading diario pues estar pagando 40 dólares eso no es para nada eficiente entonces por eso es que está en estos momentos existiendo un traslado de ese mercado a una digamos a una plataforma como PancakeSwap que precisamente pues le puede dar unas tarifas prácticamente cercanas a cero y eso ha sido obviamente clave en lo que está pasando y Venus que es la otra killer app de Binance en estos momentos es quinto en términos de capitalización de mercado de las aplicaciones descentralizadas de blockchain aquí la pregunta es si finalmente estas aplicaciones de Binance van a poder superar todos estos proyectos DeFi que están basados en Ethereum porque digamos que yo aquí como que hago un paréntesis y separo un poco las emociones con las inversiones yo la verdad no soy para nada emocional en mis inversiones no soy como de los que se casa con una idea y es Ethereum porque es una red descentralizada y porque va a desarrollar el blockchain y porque fue la primera no o sea yo creo que es beneficioso para pues el mercado cripto en general que exista competencia habrá una opción que es menos descentralizada yo diría que más centralizada que es Binance pero también habrán otras opciones en el mercado como por ejemplo Cardano, Polkadot que quieren hacer algo similar a lo que es Ethereum yo creo que dentro de toda esa diversidad finalmente los beneficiados vamos a ser todos nosotros no va a concentrarse digamos como está pasando en estos momentos en un monopolio de Ethereum que es lo que hace pues que existan estas altas tarifas entonces digamos que Binance en estos momentos está atrayendo digamos una necesidad de mercado precisamente por los altos costos por las transacciones y pues claramente lo está logrando con todo ese influjo de mercado que le está entrando en estos momentos yo soy de los que piensa que el mercado de las criptomonedas está en una fase tan temprana que hay mercado para todo el mundo entonces en algún punto pues Ethereum va a recuperarse con estas mejoras de Ethereum 2.0 que van a permitir que por ejemplo en el caso de Uniswap llegue a su volumen 3 que va a incorporar precisamente esas nuevas capas que van a reducir los costos por transacción y va a ser obviamente que se dispare nuevamente Uniswap o Synthetix o en fin Compound otros proyectos que en estos momentos DeFi están digamos en correcciones o algunos van a estar interesados precisamente en los costos por transacción que les parece mucho mejor en una red más centralizada como Binance y algunos tal vez van a estar más interesados en Cardano, Polkadot en fin yo creo que para todo el mundo hay y es por eso que digamos que en términos de precio en estos momentos pues la verdad es que me parece un poco arriesgado entrar en Binance incluso cuando pues podría seguir creciendo pero ese es el tema que no sabemos que tanto más va a crecer y que lo que pueda venir ahora es una corrección como pues la hemos visto anteriormente en criptomonedas y pues puntualmente digamos en el mes anterior con los proyectos DeFi que tuvieron un crecimiento enorme y en estos momentos están en una fase de corrección es por eso que algo que siempre debemos tener muy presente es no dejarnos llevar por los precios si están subiendo o no sino más bien ver los ciclos del mercado en estos momentos el ciclo del mercado es para Binance con todo su hype sus proyectos como les digo como Pancake, Swap y como Venus pero en estos momentos los ciclos de entrada no los están mostrando los proyectos DeFi ¿Por qué? Porque están teniendo correcciones entonces yo ahorita no estoy realmente viendo lo que está pasando con Binance si entro o no entro y más bien estoy pendiente de niveles de entrada que me muestra por ejemplo Uniswap que está teniendo estas correcciones en los últimos días estoy más o menos buscando por acá niveles cercanos acá más o menos en los 17 18 dólares y también un proyecto como Terra bueno la criptomoneda Luna que también es un proyecto DeFi muy interesante que en algún otro video podríamos desarrollarlo desde los fundamentales también estoy buscando por acá niveles más o menos en los 5 dólares porque pues me parece que tiene una proyección enorme en el largo plazo y me está dando niveles obviamente mucho más económicos precios mucho más económicos para incrementar mi posición entonces ese es básicamente digamos mi análisis mi recomendación o lo que yo estoy buscando en estos momentos creo que está como creciendo digamos está en su nivel ya sobrevendido Binance y sus proyectos en algún momento va a tener un respiro y por tanto en estos momentos pues no vale la pena estar concentrado ahí más bien buscar en los que ya están digamos teniendo esas correcciones por dónde entrar para precisamente luego aprovechar los incrementos que tenga porque en algún punto estos proyectos también van a tener su oportunidad como en este momento lo tiene Binance muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video recuerden que tenemos vigente durante todo el mes de febrero esta promoción exclusiva para la comunidad de Invemania que quiera hacer trading en la plataforma de OKEX en la descripción de este video van a poder encontrar el enlace de referidos y antes de despedirme me gustaría saber qué están pensando de Binance y de Ethereum creen que Binance va a superar en algún punto Ethereum o por el contrario Ethereum con su 2.0 va a poder ofrecer este año en algún momento tarifas igual de competitivas a la red de Binance porque quiero dejarlos con esta reflexión recuerdan cuando MySpace al comienzo del internet era pues el líder mundial en redes sociales y luego llegó Facebook, Instagram y pues prácticamente desapareció no estoy diciendo que eso es lo que vaya a pasar con Ethereum sencillamente que Ethereum sí necesita hacer mejoras para realmente ser competitivo en estos momentos así que voy a estar esperando todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video, chao